Y huele demasiado, demasiado delicioso, yo lo volví a comprar Hola, hola, por acá Beat Mari y les tengo los terminados del mes Estos son prácticamente julio y agosto Porque yo en julio recuerdo que no hice video Así que tengo aquí como que algunos acumulados Son varios, así que vamos a ver qué tan largo se hace este video Tengo de todo, tengo skin care, tengo cuidado corporal también Entonces, empiezo con este jaboncito que es el Pimpian Apple Sunrise Estos son los jaboncitos de manos que yo siempre les muestro que son de Batambody Y yo los amo, los usamos, o sea, fijo en la mano porque huelen muy delicioso Y te dan las manos súper suavecitas Y este aroma, Pimpian Apple, ¡ay! que aroma tan divino En vela y en jabón, súper súper rico Yo también lo tengo en Podimis, sin embargo no lo uso tanto Pero en el jabón, no, bueno, eso quería lavarme las manos a cada rato para seguirlo usando Así que este jaboncito, un 10 de 10, lo amé, lo amamos de verdad Porque a vos también le gustó bastante Por acá tengo este que es un jabón líquido cremoso Es de la marca Lactovid Este yo lo conseguí en el supermercado y hay muchos Incluso esta marca tiene como que una línea grande de leche corporal, jabón corporal No sé, tiene como que varios productos Yo compré una que es una leche y compré este que es el jabón líquido Y este yo lo usaba de diario La marca me gustó porque tiene Uria Que es muy buena para la piel, para regenerar la piel, para cuidarla, para la piel seca Dice Lacto Uria, piel extra seca, la dosis diaria para reparar tu piel Y el aroma, yo lo sentía como un aroma de bebé Como estos productos que son de bebé Así lo sentí, me encantó Y es bastante cremosito, pesito, para usarlo de diario Demasiado rico, yo lo usaba, me lo gasté súper rápido Miren, es un pote que es enorme Tiene 700 ml Y me lo gasté, no sé, creo que como en dos meses o algo así Pero lo usaba bastante En la esponja, tú lo colocas en la esponja Bueno, yo uso un cepillo de silicona Lo colocas en la esponja y te hacía bastante espumita y el aroma te dura De verdad que este me encantó Comparándolo con los jabones líquidos, por lo menos el Dove o el Palmolive Este me gusta mucho más Y adicional que tiene Uria Que es súper importante y necesaria para la piel Así que este, un 10 de 10 y además que es económico Son productos que son económicos Estos de Lacto Uri son bastante económicos Y los consigues en los supermercados Así que esto es maravilloso Por acá tengo estos exodorantes Yo creo que ya se los había mostrado No me acuerdo, pero lo que pasa es que me he gastado ya varios Pero este es el de lavanda Y este es en gel Y súper rico también, económico También los consiguen en los supermercados Es de los de Secret Tengo ahorita, actualmente estoy usando gel de coco Pero en barra, no el gel Y bueno, me ha ido súper bien Y este en gel lavanda también súper bien El aroma es como muy suavecito Muy ligerito, casi que ni se siente Y se siente rico en la piel No te hace sudar No te hace grumito O sea, para mí, perfecto este desodorante por acá Luego tengo acá este que es un jabón Un gel de baño Gel de baño PH5, piel seca y sensible Este de Eucerin Y este formato viene así Porque este es un refill Dice eco refill 65% menos de plástico Entonces este pues como una bolsa Y yo lo abría Y lo usaba directamente de esta bolsa La verdad O sea, no lo vacía en un poto ni nada Y dice que es un PH balanceado Y protege la barrera natural de la piel Su olor es un olor O sea, es neutro O sea, no tiene perfume Pero sí te huele como a algo Como a jabón Entonces no puedo decir que no huele a nada No, sí huele como un olor neutro Así como a jabón Pero sin perfume Y ideal para pieles sensibles Entonces si tú tienes piel sensible Y quieres usar un jaboncito rico Prueba con este A ver cómo te va Y bueno, a mí me gustó muchísimo La verdad Lo usaba igual Este, también lo usaba como de diario Y en el cepillo de silicón Lo colocaba y me hacía bastante espuma Entonces este es riquísimo Luego tengo por acá Este champú De Pantene El Equilibrio Este me gustó muchísimo Ahora yo tengo el otro Y este me gusta más Primero el olor El olor es divino Y me gustaba mucho Como me dejaba el cabello A pesar de ser Un Este ¿Cómo se llama? Un champú de supermercado Me gustó muchísimo Y yo lo recomendé Por las redes sociales Y las chicas que lo usaron Les gustó mucho Varias Me comentaron Que les gustó mucho Este Esta línea Equilibrio Yo lo usaba junto Con el serum Que esto trae un serum Y él dice Que ellos dicen Que son raíz y punta Remueve la velocidad De la raíz E hidrata las puntas Para cabello graso O mixto Por lo menos yo que soy De cabello graso Perfecto Así que este champú A mí La línea Equilibrio Porque ahora estoy usando La otra Que creo que se llama Colágeno Y me gusta más Este Me gustó más Este equilibrio Luego por acá Tengo jaboncitos De Dove Estos aromas Son normales La verdad O sea Ricos Pero Mi favorito Sigue siendo El de vainilla Vanilla Karité Sigue siendo mi favorito Esto Como para variar Pero Me sigue gustando más Lo de vainilla Karité Luego tengo por acá Este ¿Cómo se llama? Protector solar Este Fudo día 50% De SPF Y es Esto es maravilloso Esto es demasiado rico Esto es skin care coreano Y es económico Creo que cuesta como 12 mil pesos Son como 13 dólares Y es demasiado rico Y huele a Este creo que es de uva No me equivoco Y huele demasiado Demasiado delicioso Yo lo volví a comprar Ahí tengo el nuevo Lo tengo por acá Vean Vean Aquí lo volví a comprar Lo volví a comprar Porque me gustó muchísimo Dice Esto es para piel grasa Y si Cebo control Entonces Es para piel grasa Sin embargo No siento O sea Igual la piel me queda Brillosita Así un poquito oleosa Pero suave No tanto No tanto Pero si eres de piel Muy grasa Creo que No creo que Te sirva mucho Porque yo siento Que queda un poquito Oleosa la piel Pero el aroma es divino La textura Que te queda después También súper rica Y te deja la piel así glow Así que Para mí Y después Es muy buen precio Y es 50 SPF Así que Este De verdad que 100% recomiendo También Estos productos Todos los que están aquí Están muy buenos El jaboncito Este de Garnier Que es el limpiador Que yo estoy usando Este es como el tercer pote Que me gasto Y Lo abro Así lo pico Porque Como es muy espeso Adentro Le queda mucho producto Siempre Entonces Por eso Como que Lo abro Y Esta Esta presentación Este es Express Express A Clara Es para Tiene como Grumitos Como si fuera Una especie de exfoliante Pero es muy 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 Suavecita Muy suavecita O sea No es que te va a exfoliar Es muy suavecita Y me encanta Y bueno Imagínense como es Que hasta Hugo lo usa Uso Hugo que no es de usar Muchas cosas en la cara Se lava la cara Con este Le gustó Y me hizo comprarle uno Ponerle uno en la ducha Y uno en la mano Para la base Ya sea O sea que esté en la ducha O sea que esté en la mano La base de la cara Y es económico también Y extrae muchísimo Esto me dura a mí mucho tiempo Como No sé Como tres meses O algo así Y lo usamos dos personas Entonces este también Buenísimo Y por último Este jaboncito Íntimo De Nivea Yo a veces alterno Entre los Nivea El Protex Y el Lacta Sí Yo alterno como que Entre esos tres Lo que consiga El día que está haciendo El día que esté haciendo La compra Es el que compro Ya he probado los tres Y con los tres me ha ido Súper bien Entonces este de Nivea Buenísimo también Si son de las que usan Jabones íntimos Yo si lo uso Lo uso todos los días O sea Para mí es primordial Usar el jabón íntimo Entonces eso es Eso es lo que tengo Por acá De productos terminados Del mes Quería agregarles Productos que he comprado Este mes Y que están buenísimos Pero no lo quise agregar En este video Porque siento que va a ser Muy largo Entonces comentenme Ustedes si quieren Que les haga un video Con los productos Que he comprado últimamente Y que están demasiado ricos He aprovechado de comprar Varios Durante estos últimos Estos últimos dos meses Entonces adicional Les voy a dejar también Por aquí Un par de videitos Que subí Recientemente Subí El de Yara Candy Y subí Uno para perfumes De hombre También Entonces se los voy a dejar Por aquí Recuerden darle like Si les gustó este video Y suscribirse Chao